Hola a todos, todas y todes. Mi nombre es Ash, soy estudiante y activista queer en Carnaceno. Hoy quiero hablarles sobre la historia de los derechos LGBTQ+, en Paraguay. Un camino lleno de luchas, desafíos y resistencias. Este video es parte de la campaña del mes de la memoria LGBTQ+, organizada por TEDIC. El número 108 tiene un significado especial en Paraguay. Fue un símbolo de persecución y ahora es un símbolo de orgullo. Este número fue utilizado para estigmatizar y perseguir a las personas. Pero ello representa la lucha y resistencia de la comunidad LGBTQ+. El 1 de septiembre de 1959, Fernando Aranda, un locutor de radio, fue encontrado quemado en su casa. Aunque las circunstancias de su muerte nunca se esclarecieron, este caso fue utilizado como excusa para perseguir a más de 108 personas LGBTQ+, quienes fueron capturadas, expuestas y torturadas. El mes de septiembre es crucial para la memoria LGBTQ+, en Paraguay. El 30 de septiembre del diario El País publicó una carta titulada Carta de una Moral, que se convirtió en un hito en la historia de la lucha y resistencia del movimiento LGBTI en Paraguay. Esta carta es considerada la primera manifestación pública por la libertad sexual en Paraguay. Hoy, el número 108 ya no es un número maldito. Se transformó en un símbolo de lucha y un homenaje a las víctimas que sufrieron represión, tortura, exilio y muerte debido a su orientación sexual e identidad de género. Es por todo esto que cada año, durante el mes de septiembre, se conmemoran los derechos de las personas LGBTQ+, en Paraguay, mes en el que salimos a las calles para marchar y exigir nuestros derechos. Conoce más sobre la historia del movimiento LGBTQ+, en Paraguay. ¡Gracias!